9 de abril de 1948 Mientras sale de sus oficinas ubicadas en el centro de Bogotá, a la 1 y 15 de la tarde, es herido mortalmente por un desconocido, el líder máximo del Partido Liberal y prestigioso jurista Jorge Eliezer Gaitán, de 45 años de edad, quien aspiraba de nuevo la presidencia de su país. Al conocerse la noticia de su deceso, una ola incontrolada desataría la violencia en el centro de la capital. Colombia queda estremecida por el Bogotazo, nombre que se diera a los sucesos que trastornarían la historia de una nación. Aún se mantiene el misterio de estos hechos, la autoría del crimen y la infinidad de versiones y apreciaciones sobre esta oscura página de la historia. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898